Buenos días, siendo las 10 horas 48 minutos del día 19 de septiembre de 2019 se abre la reunión. Con el objeto de verificar la asistencia del corpus solicito a la diputada secretaria sigo a pasar esta asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, diputada Lourdes Beatriz Vallas Mendariz, diputada Marisela Terraces Muñoz, justificada, y la de La Voz, presente. Informe, diputada presidenta, que nos encontramos dos de las tres diputadas en los programas de esta comisión. Gracias, secretada secretaria. Se da inicio la reunión del día 19 de septiembre del año 2019, instalados en la sala de la corrupción PAN, ubicada en el primer piso del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta orden. Orden del día número 1, pase de vista de asistencia y verificación del corpus. Número 2, lectura y aprobación, en su caso del orden del día. Número 3, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión anterior. Número 4, informe el turno de la siguiente iniciativa para su análisis. Asunto 111, iniciativa con carácter de punto de acuerdo, mediante la cual propone exhortar el Poder Ejecutivo del Estado, a través del titular del Organismo Público de Centralizado Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, así como la Fiscalía General del Estado, para que en los sus facultades y atribuciones se prevéen los mecanismos necesarios a fin de que sean utilizadas las instalaciones de los centros deportivos y desparcimiento familiar CEDEFA, que se encuentran establecidos en los municipios de Chihuahua, Juárez y Contemo para el goce y disfrute de la población abierta debido a que los mismos se encuentran cerrados. Número 5, asuntos generales. Número 6, clausura y hora determinan la reunión. Solicito a la diputada secretaria, se sirva a someter a consideración de las integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado del día. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto si estamos por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresarlo, levantando la mano en su nombre de aprobación. Informo a la presidencia que se han manifestado dos votos a favor, 0 votos en contra y 0.1. Gracias, diputada secretaria, se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria, pregunte a las integrantes de la comisión si están a favor de aprobar el acta de la reunión anterior, permitiendo la lectura de la misma, toda vez que se les hizo llegar con alteración. Gracias, diputada secretaria, se aprueba el acta. No, 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 no. Informo que se han manifestado dos votos a favor. Gracias, diputada. Se aprueba el acta. Continuando con el punto número cuarto del orden del día, les informo a las integrantes de la comisión que ha sido tornada una iniciativa misma que fue presentada por el diputado Marga San Flores y que recae en el asunto 1111. Pues ya diría ahorita, lectura de lo que se trata, no sé si usted quisiera... Pues es un acuerdo que está proponiendo, diputado por una razón que los centros de esparcimiento familiar se abran al público en general, porque ya tienen, según lo que como sociedad tienen más o menos cerrados, entonces estábamos platicando ahorita al diputado que solicitemos a las personas encargadas de los despachos de este asunto que vengan y nos informen a ver en qué condiciones están esos centros y por qué se cerraron, cuando piensan abrirlo, entonces el estado que guarda, ¿no? Pues si habrá, como dice, iniciativas, si habrá la posibilidad de abrirlos a la gente también. Entonces es que yo creo que antes de pedir que lo damos en el público en general, como todo, nos quiere ver, por segundo, por qué no está abierto a alguien que está abierto, y luego, segundo, de qué posibilidades hay que se podrán abrir a la comunidad. Yo creo que también sería lo más prudente que ellos vengan, porque igual nosotros no podemos determinar el resort. Igual, si lo mandan, uno tiene impacto, yo creo que tendría más impacto en el estado dentro de la, la, aquí, la comisión para, pues, que sí, que sí, que sí, que sí, que sea. Entonces ya, en, en base a lo que nos digan, ya ahora sí, así hace el, en base a lo que nos ha robado. Pero ya, con todos los indianos, sí, claro, sí. Ok, listo. Usted se, eh, sí. Entonces, sí, los invitamos a que nada, para, para programar la, 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 para programar la y, entonces, ok, dependientes a los invitamos a los invitados. Muy bien. Este, pasando al último punto de soja, solicito a la diputada secretaria preguntar a las secretarias de la comisión si tienen algún asunto general. la diputada secretaria. Bueno, no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 10 horas o las 25 minutos del día en que se actúa, se levanta la domina. Bueno, no, no, si voy a hablar, si voy a hablar, si va a algo, vaya dándole ya para que se dice lo que viene, ya está recibiendo una manera.